¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Chuses! Hoy estoy aquí con el señor este Creo que se llama Adrián Ajo González Adrián N o Adrián N Adrián N Adrián N Adrián N en redes sociales en todas las redes sociales Bueno, eso es para final, pero bueno A ver, aquí hay gente creadora de gente, ¿y a ti qué es así? ¿Para ser creador de estas? Yo hago muchas cosas, pero muchas. Lo más importante es que les explico. A partida webserie. Fíjate, es una webserie de estas. Sí, fiche una webserie con otras personas. Adón fiche una cosa y al final leo una webserie. ¿Vale? Por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Eres galenazi de esas. Aquí no somos galenazis, ¿eh? No, no, no. Hay cosas en castellano, también en inglés. ¡Joy! La canción del principio estaba pensando. El primero que sale de una webserie es inglés. Colonialismo, cultural y obsesión, ¿eh? Exactamente, dicen esa webserie. Pero fiche otra curta con ese equipo que estoy trabajando. Fiche una curta que se llama Baguas de Ouro. Sobre violencia de género. ¡Vámonos mira a Youtube! ¡Joy, sí! Y ahora fiche un mes o dos. Rodamos una curta que se llama Slapandei. A Guerra Civil van a montar la ropa. Pérdense y pasan cosas. ¡Hala! Pues os hiciste un spoiler, ¿eh? ¡No, no! ¡Eso es! ¡Sinopsis! ¡Ah, bueno, sí me acuerdo! Hay que saberlo antes de ver una cosa. Pues hago muchas otras cosas. Fago fotos, hago vídeos. Fago dibujos. Tengo un poco de dibujos también. Tengo un poco de dibujos. Fago menos dibujos. Dibujos... Yo no sé cómo todo la vida. Usaba más de pequeño en cada hora. Sí. Para redes sociales. Puede ser carteles, banners... Me gusta también grabar vídeos de acción o videoexperiencias. Que cuando voy a viajar o voy a cualquier sitio, pues... Que no vas a ningún lado, pero bueno... O sea, tengo que ir más. Pero bueno, por aquí también. A ver si os voy a dar un poco por ahí. Es que grabo. O sea. Lo voy a dar un poco, ¿eh? Y darle likes de todo. Pues lo haces muy bien. Yo también darle un like con tus vídeos. No nos falta comillas. Lo único que tienes que hacer es... Darle like y dejarlo ahí. Claro. El primer comentario. El primer comentario. Hola, pon, hola. Primer comentario. Primer comentario. Antes de verlo, o sea. Buen drones. Buen drones. Sí, grabo una imagen aérea. ¡Uy! ¿Tres drones de esos muchos? No, en muchos no. Dos. Pero costan muchos dineros. Sí. Una imagen, un plano muy guay. ¿Sabes? Porque la calidad es muy mola mucho. Alguna vez leí en un vídeo que grabaron con un drone. Pero el drone era bastante cativeo. La verdad que... Estaba tomando. No, no, no. No, era en un vídeo. A ver. ¿Tú estuvisteis involucrado en la rodase de A Partida? A webserie Revolución Pobrense do Ano. Sí, Steven, Steven. Pero no subisteis a ningún sitio. No, no. Pero la estrada está. Ahora tenemos que estar todo el 2019 por ahí por los auditorios. Claro. Eso es lo que quería preguntar. No pases tarde. Deja preguntar. ¿Qué tal va la promoción de A Choy S? Va, lindo. Ainda... Sí, nos queda mucho por hacer. Claro. Porque el estreno es y nadie lo puede ver. Hay que al final verlo. Es el que mundo vivimos. O sea, yo si no puedo ver cada cosa en cada segundo que no me da la puta gana, yo no veo nada. Vas poder hacerlo dentro de un año. De hecho, esto es un vídeo. Un oculto. Es el que me averijó el link así o difunde. No puedes. ¿Cuál fue el tu papel en la rodase de esta cosa? Pues a ver, yo hice bastantes cosas. Principalmente, la dirección de fotografía. Grabar con un operador de cámara. ¿Qué es ser director de fotografía? Ser director de fotografía significa dirigir a luz todo lo que tiene que ver con la fotografía. O sea, que lo que ven, es todo lo que sale en la pantalla. Si llevas una altura de pantalla, eso tiene que ver. No. Eso es de postproducción, creo. Tipo de plano, tipo de objetivo, tipo de cámara, tipo de luz, natural. Pues muy pocos recursos. Después también montar a una serie. O sea, apuntarse en postproducción y todo eso. Fíjense yo también. Eso principalmente de... ¿Ponfientes todo? De realización, sí. Pues... Realicéis, claro. Pero bueno, también fíjense otras cosas de producción. De preparar el set, preparar incluso las comidas. Fíjense un bocadillo, ¿se es así? No, fíjense nada, el pastor. Pues... Bueno, hay cosas así que hay que organizar. Al fin y al cabo, pues... Yo junto a otras 4 personas somos los fundadores de BowSings. Entonces, los 4 o 5... ¿Qué es lo que me pregunta después? Al carácter. Es que falas tanto y así... ¡Exacto! Es así. No tiene mucho gusto que hablar. Tengo entendido que estás metido así en un show que se llama BowFilms. Exactamente. ¿Productor audiovisual afincada por aquí por cerca? Por lo barbaño, o algo así? Sí, sí. Una productora. O... Más bien llamado, pues... Un grupo de amigos que yo gusta audiovisual. Desde fai un año y pico. Desde que nos juntamos para hacer la primera curta. Vagos de Aurea. Fue ahí cuando empezó todo. Al principio nos juntamos para hacer una curta. Pero después dijimos... Eh, sí. Fasemos así un productor. Más profesional y así. Que también está metido en eso... Ah, Lois, claro. Lois Basallo. Claro. El director, eh... El director de la curta. Exactamente. Después está su mujer, que es Adriana Rego. Que es directora de arte y tal. Que fai muchas cosas también. Claro. Después está su filha, Claudia. Que es una de las actas principales en que participa... Esa es protección infantil. Mmm... Puede ser. Puede ser. Hay que preguntarte antes. Puede ser. Puede ser. Después está un amigo mío que se llama Anxo. Que estuvo fuera este año pero fai muchas cosas a distancia. Como diseño gráfico e montar. Pues está Gemma do Carmo, que es otra actriz. Que fue la que nos uneó a Min e Anxo con ellos dos. Entonces, ellos dijeron que querían grabar una curta. Y preguntaron ya a Gemma... ¿Quién sabes por ahí que fai? Y dice... ¡Ay! Adrián. Que me conoce porque es filla de mundo. Entonces, estamos todos ahí... También te he entendido que eres un integrante del plantel deportivo, del club de Ramada Pobra, ¿eh? Son, son. Ando a remar. Ah, sí. ¿Cómo le vas a compasionar esta laboriosa actividad laboral con Ramada Pobra? Mal. Mal. De hecho, este año no estoy remando. Como de verdad. Yo soy el primero que me gusta tirar dos carros para adelante y remar. Pero es que... O trabajo, o remo. Entonces, espero reacomodarme un poco el trabajo, organizarme un poco mejor y tener las cosas más emprendidas. Sí, claro, sí. Bueno, supone mucha gente. O sea, no te sientes culpable. Estís atuetes fuera... Claro, aparte. Bueno, sí, claro. Estuve un año sin tomar. Claro, yo llevo 10 años remando o más. Me ha, desde hace muchos años, ¿eh? ¿Des cuándo remamos en plan así? Sí, más que me sufrí en mente. Pero este es 2008, fue el primer año. Yo también. Seamos 10 años ahora, ¿eh? Pero no reme un año. Tenemos que dejar todo. Está, entonces ahora tengo que descansar un año. Es un motivo por los que no reme o no tenía muchas ganas de remar, que remar fuiste muy mucho, pero a Lija, a Jalleja, el año pasado, pues... Esto, a mí, a mucha gente, no nos quedó muchas ganas de remar esa Lija. No sé por qué, la verdad. Pero deben de hacer algunas cosas no muy bien y a la gente tienen ganas de remar. Tienes que ir a Castropol. Mimado a Castropol, ¿eh? E ir a armar los malabares. Es que no. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. La puñada por el Jalleja. ¿Ah, sí? ¿Quieres en Jalleja algo más o así? Sí. Esa es mi me gusta para ti. Ok. ¡Juuuush! ¡Halus! 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 Pon las manos. ¿Qué? ¡Juuuush! Voy a vestir, ¿eh, así? Sí. Bueno, ojalá no me vestí, pero me vestí después. Mirar cosa é esta, pero no estar en internet. Es que no estar en internet poder mirar. Sí. A partir de la web serie. Mira, serie bonita. A mí, juta, yo mirei, ¿eh? Yo mirei en primicia porque te pongo así al Teatro Elma a mirarlo. Pero no volvedes a poñarla. Sí que pusimos. E, Juan, la volvemos a poñar en algún sitio porque cerca. Ojalá te enterarás. En vuelo no creo porque eso de cultura es demasiado mal, pero bueno. Es un XL, ¿eh? Y a Juan se queda muy grande. Y a Juan se queda muy grande. No, a mí que no me vayas. No me vayas. No me vayas. Es que no me vayas. Sí. Y si no vamos a usar así de camisón para todos. Juuuush, muchas gracias, ¿eh? Sí, botánica mi serie. Recomendas a gente, ¿eh? Recomendas cosas. Sí, sí, sí. Recomendas las tuas web series. Recomendas las miñas web series. O mi canal de YouTube. Pues mira, recomiendo hecho una serie que se llama O Sobor das Margaridas. Que se leo o fai poco en tuve acá. Y ahora, ¿vale? Están en Netflix. Yo puedo ver el cambio aquí. Está muy bien. Que vaya así sobre asesinatos, desaparición. Va a ser enganchar. Vas a ver un capítulo, vas a querer ver todos. Realismo bonito. Sí. Realismo de la callaja. Jotamos de la callaja. Sí, sí, sí. Están grabando. Pasan cosas allí muy turcas. Muy turcas. ¿Túas algunas series? A miña productora que fajo cosas en buen film, me da ya vuelta a camiseta. ¿Bou film? Y ahí vamos a publicar todo. O sea, si la gente se mete en nuestras redes, va a poder ver todo lo que publiquemos. Deja a seguir, ¿eh? Claro. A poner las primeras publicaciones. Exactamente. O canal de YouTube. Bueno, pues... ¡Has por vivir, ¿eh? Sí. A ti por imitarlo. Muy bonito, ¿eh? Para hacernos... A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho también. Es que si eso... Si vuelve. Si otra pausa vuelve. Si no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Mejor algo se lo puedo vivir. ¡Haja! Objetivo en la vida. Después... ¡Hala! Aburris, ¿eh? Aburris. ¡Nos vemos en la próxima, despues, despues, despues. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!